¿Cuál es? ¿Esta? Sí. A eso os vais a dar una idea. Mételo un molito, ¿no? Y podemos... ¿Ves metiéndole otro molo a este? Pero esa es la casa de los del Pachuru. No, es la de la izquierda. Porque tiras dos, pollo. Eso digo yo, es uno. Porque se va a quedar abajo el fuego, bro. Yo sé que es uno. La casa de los del Pachuru es esta, el dos por uno este. Está aquí atrás. C4 izquierda y ya está ahí está el armario. Y ahora le tiramos. Hay cuatro molos y un C4 en el armario. A la otra de atrás, el dos por uno. Este es el armario. Este no va a tener mucho. Y no se va a poder petar el armario ahí. Yo creo. Apareció, apareció, apareció. El armario de ahí se puede botear, yo creo. No puede. No puede botearse. ¿Queréis que... ¿Y esas clavos? ¿Queréis que le tire el C4? Vamos a por otra. Yo lo veo muy tieso, ¿eh? No tiene ni caja grande, tío. Igual nos sorprende, ¿eh? Como queráis, vosotros decidís. Mira, tenemos para este y para el dos por uno. Para los dos. Vamos a tirar a los dos así. Los quitamos. Dale. A la mierda. Vira batería, 10 tuberías. Tírale un molo al armario, pollo. Sí va a tener cosita, ¿eh? Cuidado. Morito grande. Sí, pero el armario... Se puede lutear, se puede lutear. Se puede lutear, sí, sí. Tranqui. Dos tíos aquí saliendo de la base, calvos, ¿eh? Ve tirándole los molo allí, pollo. A la de madera. O los chavales. Está aquí en el pollo. Agáchate ahí, agáchate ahí, porfa. Vale, toma. ¿Eh? Agáchate, soy yo, soy yo, soy yo. Agáchate. Lo tengo. Eh, pillar. Ahí, échate para atrás. Échate para atrás y quítate ya. Toma. ¿Lo tenéis todo? Bueno, yo tengo algo hueco. Todo esto, oler. Abre aquí. Vámonos. Vámonos de aquí. ¿Me llevo el horno? ¿O sin más? Sí, sí, llévatelo. Coño, pero no lo hubiera tirado el molo, si no tenía los... No importa, me está el dentro, ¿eh? Voy, me llevo otra caja. ¿Estos tienen agua aquí o se lo han llevado todo en el pachuru? No hay más. ¿Dominando? ¿Quién quiere bichuela? ¿Te alimos de dudas? Yo, yo, papi. Toma. No se va a partir, ¿eh? Sí, a balas, a balas, a balas, a balas. Soy más burro. Tom in and in. ¿Pero habéis griseado aquella base? ¿O nada? Sí. ¡Oh, motopiki! ¡Me lo pido, motopiki! ¡Quitad, quuitad, que abro armario! Vale. Dale, dale, ábrame. ¿Qué hay? No se puede ver todavía. A ver, quiero verlo. ¡Qué ansias somos! A ver, mira y miro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pilladlo! Pues mil de tela ahí, más mil, más setecientos allí, más mil aquí, chichi, ¿eh? Escuchadme. Esa puerta es de madera también, la casa del fondo. Pollo, hazte más molos. Escuchad, se va a hacer de noche... Se va a hacer de noche en seis minutos, ¿eh? Vale, vale. Vamos a picar todo lo de alrededor. Los centers y todo, ¿no? De la Petro, además, tengo la mochila. Me lleva hasta las cosas. De paseo. Mesa, he puesto por una mesita de esa, de mezcla. No queda más low, ¿eh? Y luego, haría falta hacer una refi, tío. Escucha, pollo, la función de la bolt es muy importante. Si vas a fallar 20 tiros, cambiamos de manos del bolt. Eh, pollo, porca, porca, vamos rápido. Está buggeado, está buggeado el cargo. Low, low, low y vamos en globo. Hostia, es verdad. Está buggeado. Pues tenemos que irnos con la barca. Menos más que me da cuenta. Vamos en barca, venga, de una. Ir en barca, ir en barca. Yo voy en el globo. Pollo, voy contigo. Hostia, que no hay low. Lo tengo yo, tengo yo 30 de low. Mil, este año... Pachuru, pachuru. Sí. Gracias, piso. Vale, estamos llegando. Oye, llevas enchufada a la... Vamos, ¿a qué? ¿Lo aterrizo yo, volcado o tú? Maneja la roca. Maneja, arranca el globo. ¿Qué haces el globo? No, pero ya no más lo... Vale, hay uno, son los del pachuru, creo. Está mirando al pachuru un tío en el motore. Sí, 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 tranqui. ¿Cómo se mueve la barca, tú? ¿Y si entramos por el lado izquierdo, Rubi? Claro, es lo que voy a intentar. Y nos subimos a la bodega del Tiri, bro. Claro que se maten, bro. Sí, sí. Vale, tenemos high ground. Tenemos high ground en boca. Me han volado a mí, ¿eh? ¡Saltad! ¿Habéis conseguido subir? Sí. Sonido full, chicos. Me han matado, me han matado, me han matado, ¿eh? Dos por el lado. Te veo. ¿Habéis subido, chavales? ¿A qué no hablan los de la barca? No, yo no, yo no. Yo no, meted. He muerto uno full. Vale, hay otro más, Tore, hay otro más. Hay 27. ¿Tienes full de arriba, Tore? Sí. Silencio, me he pushado uno. Viene el Pachuru, ¿eh? Lo tengo aquí, en la escalera de atrás. En la escalera de atrás. Lo tienes en la escalera de atrás. Vale. Lo tienes en la escalera de atrás, ¿vale? Están looteando y vaqueando al rubi y al pollo 100% en el Pachuru. Sí, en el Pachuru. Vale, está al fondo, al fondo. Están notas. Muerto. Buenísima. Necesito... No tenéis low, ¿verdad? Voy a 10 de vida. No. O sea, que no van a respawnear las otras cajas. Bueno, pero la élite y todo eso las pillamos, ¿no? Acabo de empezar otra caja, ¿eh? Acabo de activar otra caja yo. Sí. Ah, pues sí que salen, sí que salen. Yo acabo de pillar una élite. Sí, sí, ha salido otra. Hay uno detrás del barco. Están nadando, están nadando, Tani. Hay uno en capi. Rubi, Rubi, Rubi. Sube uno, sube uno. Se me ha subido, bro. No, no se ha subido, no se ha subido. Se ha tirado abajo. Toma, píllate la custom, bro. ¿Está en bodega? No, no ha llegado a subir. Se cayó al agua. Ahora lo veo. En bodega. Se quiere meter a bodega, ¿eh? Vale, vale. ¿Muerto? Nejeringas, Tani, va a colar. Buenísima. ¿Muerto? Full low, ¿eh? Pero no quiero gastarlas, bro. Mientras esté aquí tranquilito, no quiero gastar las jeringas. Vale, uno atrás del pachurú. Voy yo a su pachurú, ¿vale? Vale. Dale. Muerto el del pachurú. ¿Barca? ¿Vosotros no? Vale. Muerto el del pachurú, ¿eh, Tore? Vale, pues solo queda el de capi de pachurú. Por ahí, ahí. También, también. Lo he visto, ¿eh? Muerto. Muerto. Qué guay, mía. Lo voy a lutear. Toma esto, Maguli. Y primero silba. Es bueno. ¿De dónde? De... Esto huele a di, bro. ¿Y esa custom? ¿Y esa custom? Me ha matado, me ha matado, me ha matado. ¿Dónde, dónde, dónde? Atrás. Muerto, 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 muerto. Vale. Va a respawnear ahora, ¿eh? Atento. No lo hemos usado ninguno, bro. Se va, se va, se va con el pachurú. Es imposible, bro. Vale. ¿Vas con el Tore? Sí, 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 sí. Va a salir este, ¿eh? Se ha abierto una caja. Va a respawnear, va a... Se aleja para que respawnees, ¿sabes? Claro, claro. Atento. Eso, solo hay una barca y está dada la vuelta. Está la Zodiac y hay dos barcas, ¿eh? Me está alejando demasiado. Yo creo que se pira, ¿eh? Vente, bro. A mí hay cosas que no me caben aquí del cuerpo del Volca, ¿eh, chavales? Esta gente, esta gente va a cheating, bro. Esa es otra. O sea, oye, ¿sabéis que tenemos... Tenemos escalera de mano en la parte de atrás? ¡Dos sacas! ¿Qué te dices? ¡Olé! ¡Dame una, dame una! ¡Olé! ¡Buah, dos sacas en una caja, loco! ¿El globo este tiene low? El Tore lleva... ¡Tengo yo, lobo! Nada, dale. Listo. Dale, caña. Yo no sé conducir esto, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Hola. Va, y lloro, ¿has terminado de llorar? ¿Me haces el semi, pollo? Pollo, vuélvelo a decir que te pego una doble con el... ¡Oye, Volca! Amigo mío, me craftea... ¡Oma! ¿Va a desayunar, tío? Todos los putos días. Buena. Cuarto. ¿Me vas a lootear? Vaya. ¡Eh, mira, mira! ¿Estás bien? Me ha matado, me ha matado. Abajo, está muy tocado el loco. Ahí va. Dos. Y otra abajo. ¿Puede pasar, pollo? Sí, pero salgo de base. Estoy lejillo. Me abro, me abro aquí. Estoy yendo, estoy yendo. Yo también me abro. Tenemos otro por detrás, ¿eh? Vale. Tenéis dos tíos con Rebo en el super, ¿vale? El que te mató, ¿dónde está, pollo? Salen dos. En la base estaba. Arriba, sí. Vale, entonces... Solo es tu cuerpo, ¿no? Vámonos. Yo no me cabe a mí, ¿eh? Vale, otro, sale otro. Buah, zona verde loco, chungo tema, ¿eh? La mochila con el farmeo y todo el farmeo y todo, ¿lo tenemos? La mochila la tengo yo. La mochila lleva, ¿eh? Arriba. Toma, 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 cuidado. Ha puesto una mesa mezcla. Sí, no puede salir, vámonos. Para no hacerle, para que no lo hagamos... Puede salir, ¿eh? Sí puede salir. Dale. Vámonos, vámonos. El pantaloncillo. Salen, salen. Headshot y hit. Te lo has cargado, ¿eh? Te lo has volatilizado, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Tírale, vulcano. ¿Aquí le disparas? No sé. Sí, no. Vámonos, vámonos, atrás. Salen, vamos. Sí, uy. Cúrate, cúrate. Me vuelan, me vuelan. Detrás del muro, detrás del muro. Muy toca uno. Vámonos, tío. Es que se nos va a romper el arma y hago muchísimo. Yo estoy sin bala. Chavales, estoy sin bala, ¿eh? No, mona, como las pegan, ¿eh? ¿Quieres bala, vulca? Sí, le pipa. Toma. Equipa el pollo. La puta de que no podemos reparar las 100 pistas, tío. A mí me dicen volcano. 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 Y el D-Lan se tiró muy pentele llamándome pollan, ¿eh? Ínice era. Ínice. Pollan, ¿eh? Cuando termine la base me pongo con la chupona, electricidad, torretas y todo eso. ¿Cuál es el plan, chicos? ¿El plan? La Petro acaban de llamar a los bots. Vamos a hacer counter. Venga. Por lo que hemos farmeado, loco. Me pillo, buzo. Estoy haciendo lo logro. Ah, ¿el external va ahí? Sí. Ah, vale. Perfecto. Mira, desde el panchuro es aquí. Oye, se están haciendo la base en el iceberg. Dios, vaya a casa, ¿no? Me gusta a mí para rayearla, ¿eh? No me lo puedo creer. ¿Qué me dan, tío? Dios, 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 Dios. No, no, pero no paréis la marca. No paréis, no paréis la marca. Uf. Dios de puta. Vaya la que me han dado, tú. La pongo de lado, la pongo de lado para que no nos den. Ya nos han cosido, ¿eh? Joder, a mí me han pegado una doble, tío. Se dan, ¿eh? Se están dando. Sí. Vale, uno a heliport. ¿Tres melee, Tani? Sí. Perfecto. Vale, pues yo creo que se puede rusear perfectamente al S, el embarcadero. Uh, casera, ¿eh? Hostia. Se puede rusear ahora mismo al embarcadero, ¿eh? Sí. Voy para la derecha. Voy a mirar los contenedores. Perfecto. Mira el E1. Por eso voy. Hay un fiambre aquí, tú. Vale, uno arriba, full lobo. Bajando. Vale, sí, hay uno bajando, ¿eh? ¿Piquea? ¿Eh? En contenedores. L2. L2. Se va para la parte de atrás. Podéis subir, podéis subir. Podéis subir. Vale. De una, de una, ¿eh? Va con casera, ¿eh? Ojo. Vale, L2. Está ya para la parte de atrás. Os da tiempo a subir, ¿eh? Por el embarcadero. Vale, me da. Me da una barca. El pachuru. Me viene, ¿eh? Me tira nadando. Voy con vosotros. ¿Habéis subido? Sí. Estamos en ello. Vale, yo voy a subir por tubería. Lo tiene arriba, ¿no, Tani? No lo sé. Pero es que viene el pachuru, tío. Y creo que son de su mismo team, ¿eh? Me he subido, ¿vale? Vale. Me habrán caleado. Son del mismo team. Seguro. Estoy al nivel todo. ¿Estás arriba del todo de la Petro? Casi, casi. Estoy en verde. Ok. Vale. Está arriba del todo el pavo. Están vigilando la... Están vigilando la lancha. Uno muerto. Uno muerto. Vale, subo, ¿eh? Vale. Voy contigo para arriba. Estoy arriba del todo en chimenea. Bueno, arranca. ¿Eres tú el que sube, Volca? Suyo. Estoy de frente tuya, ¿vale? Vale, estoy aquí. La han cogido, ¿no? Está pitando, está pitando la caja. Es evidente, ¿vale? Muchos muertos aquí, ¿eh, Volca? Cuatro minutos le queda, ¿eh? Una Python, este. Bien. Mochila cargada de cosas. ¿Me la pillo? A ver. Vale, vale, vale. Fíjate, fíjate. Otra mochila supercargada, vacío. Ok. ¿Habéis mirado el nuevo sitio? ¿Cómo es el time, tío? Yo subí por ahí. Vale. Muerto ese, ¿se ha dormido? Buena. ¿Queréis que vaya a lootearlo? Ese del Pachoro. Ese del Pachoro, sí. Pero le han metido G. Hay uno en Capi, es matar de abajo. Vale, lo estás looteando. Está looteado, ¿eh? Me escondía muchísimo aquí. Ahí, no, no. Se ha metido en... Se ha metido en la parte de atrás del cargo. En el ducto Zaratani metido, ¿eh? ¿Dónde, dime, Volca? En el ducto. Pit. Lo que me extraña es que se haya pirado el de la Petro de aquí arriba, tío. Que se haya escondido como... Ahí mira dentro fusible. No. Mira, porfa. Se van. Bueno, las casas están ahí. Mira. Esto es lo que me he encontrado yo, Volca. Otra mochila grande, bro. Bueno, ni tan mal, ¿no? La Pachita, la torretita, nos viene bien. Ani. Si lo ves tú también. Esta mochilita, esto es lo que había. Que le he quitado ahí. Joder. Ni tan mal. Igual el de la casera es de ellos. Ya iba a baquear, ¿eh? Puede ser. Creo que he escuchado agua. Sí, vienen, vienen. Vale, voy al dock. Van a entrar. Muerto. Te has matado, ¿no? Ha dejado mucho caos. Y me he caído, tío. ¿Estás bien? ¿Te has guandeado o no? No, no, no. Estoy bien, estoy bien. ¿Te puede piquear, Tani? Tengo un buzo. Me va por detrás. Muerto. Vale, buenísima. ¿Dónde hay más? ¿Me puede ayudar? Sí, sí. En el mismo sitio, Tani. Vale, está buceando. Está buceando. Caja. Nada. Se va, se aleja, ¿eh? Lo tenemos en 230. ¿Seguro? Sí, sí, se la tiene que jugar, ¿eh? Nosotros estamos aquí, bro. La caja. Bolt, SMG, explosivo. Lo pillo, ¿vale? Con el bug. ¿Súbete, Tani? No vas de lutear el arma. Vamos. ¿Me subo? ¿O no? Let's go. ¿Dónde vive? Es que no me lo creo, bro. A ese tío. O está muerto. Está muerto. Vale, ¿y qué queréis? ¿Qué hagamos por dónde entramos? Que os limpieis a los de arriba, bro. Míralo, detrás de... Ah, no, un armario. Vale. Espérate, espérate. Paro, paro. Le damos juntos. Yo tengo Tommy, ¿eh? Yo tengo Tommy. Let's go. Se va uno al fondo. Se va. Es un caballo, ¿eh? Sobró. ¿El del techo quién es? Soy yo, soy yo. Vale. Vamos, vamos. Se va uno por el fondo. ¿Pufo? Esperadme, esperadme. Me subo. Soy yo, soy yo, soy yo. Pensé que os iba a quedar aquí holdeando. No me hacéis justo. Qué casualidad que se ha ido cuando venía. ¿Cuál es la vida? Se acaba de ir, ¿no? Sí. Hasta aquí por el rato, hasta que... ¿Qué armario te han puesto? Ninguna, ninguna. Ah, vale. Pero lo que no hay balas, tío. Sí, ¿cómo que no? No. Mira la caja de armas. Mirando, pero... Mirando la caja de ammo. Y otro triángulo, pues si te rompen en ese. Volka, me disparan, ¿eh? Arriba en la grúa. Dame, dame, dame. ¿Estás enterao? Arriba en la grúa está, ¿eh, Volka? ¿Estás conmigo, Volka? Volka, estás mute, ¿eh? Se ha muteao. Te matas de la grúa. Vale, buenísima. Joder, la que me ha dado, tío. Que me ha dado, tío. Eh, no veo, no veo el semi, se va. ¿Por dónde? Por dos diez. Una bala, una bala, una bala, literal. Le he dado, ¿eh? Eh, ¿y este de aquí, tú? ¿Habéis luteado a este? ¿A quién, bro? Aquí un calvo. Mirad, aquí está. Uno yendo hacia el fondo, un Hazi. Allí abajo hay un... ¿Quién está disparando? Lleva dos. Un Hazi se está yendo. Chavales, en el contenedor... Eh, dos diez ha ido. Por atrás, las piedras. Oye, ¿o estás bien? Al veinte de las partículas, o sea, a los sesenta de los objetos... ¿Podréis traer un molo? Y reventamos esta base, el uno por uno. Voy. ¡Hue la parrillada! ¡Oye! Dime, bro. ¿Con eso tienes o no? Si me dejas el plano y el martillo, te lo chupo. A ver... Tírale otro. Un armario pelado. ¿Cuál es el que no puedes hacer? ¿El del agua? No, no, el otro, el otro. El del agua ya está hecho. No es bueno. No se puede hacer búnker. ¿Lo has visto? Madre mía, mi tía, si yo... Sí, lo he visto. ¿Dónde vamos? Tiene puertas el chapa. Dos bumpers y dos normales. Tiene puertas el chapa. Tiene semi. No es material, anda. Bro, esta casa... Esta casa creo que es... Pixel gas de esas, rara. ¿Puah? ¿Será su normal? ¿Qué? Ahí no compo. Ah, porque se ha equivocado el abrir. Tenía un clavo en la puerta, crees. Lo abrí, ¿eh? Pero es un cimiento. Sí, sí. Hay... Bro, picando este cimiento estamos dentro. ¿Os trae el moto pico y unos picos? Y un repair. Y un repair, sí. Porfa. El pico aquí hay uno, dos. Le va a tener que pegar otra, creo. Abierto una puerta, ¿no? Abajo. ¿Cómo va a abrir una puerta abajo, bro? He escuchado algo yo, tío. Da igual, picando este cimiento estamos dentro. Y tiene una puerta abajo, creo, ¿no? Sí. Pero da igual. Vámonos, pues tráfico. Necesita piedra el... Me robé a manquita laca, tío. El mal combi es el de arriba, chavales. El de arriba, el del dos por dos. Vamos, vamos. ¿Está muerto? Sí, yo estoy muerto. ¿Y él? Sí, segurísimo. Ahí arriba vive. Yo no he escuchado agua, ¿eh? No, pues entonces está en la base. Tío, es igual yo creo que es que cura. Lo veo detrás, detrás de la base. Detrás de la base. Vale. Detrás de la base lo tenéis. Pero si es el pollo. Ah, sí, coño. No se le ve, no se le ve, tío. Punto. Pues entonces no sé, no se le ve el punto. Está dentro, ¿no? Tiene que estar ahí, chavales. Está ido por el agua, segurísimo. Qué pesado lo que está. Por el agua, que no. O se ha metido en el globo, chavales. Hay uno ahí que va para el globo. Mirad el globo. Bro, vive en el S, yo creo, ¿eh? No, vive en el iceberg. Tiene que vivir en el iceberg. No, no, no. Que el AK la ha metido en el S. La ha metido aquí. En el globo. No, en esto. Yo creo que el tío se ha muerto. Yo me voy a morir, Tani. Déjame el traje. Ah, me voy a morir. No, aquí ni nada, bro. ¿Y aquí se llama el colega? Malcom B. No sé cómo será su streamer, mord. Traeros... ¿Vamos a picar algo o tiro los picos para tomar por culo? Tenemos gente, tenemos gente en E, con los que no hemos peleado. ¿Dónde? En el bosque, en E. Han escuchado el disparo de ese. Joder, no hay logo, tío. En el bosque, en el bosque, en la... Cómo lo sabía. En 140, 140. En las vías. Detrás del tren, dentro del tren. Vale, 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 chill. En el tren, detrás, detrás del tren. Es que yo no veo ningún tren, bro. Ah, vale, aquí, joder. Y dos encima de la casa, dos encima de la casa. En el bosque lleva tres, lleva tres detrás. Yo, 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 en el bosque detrás. Lootealo a Volca. Mira, déjame pillar las balas, que no tengo balas casi. ¿De qué? De semi. No, no, no te... Toma, pilla, 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 toma, 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 toma. ¿Cómo sabía yo que...? Está por aquí, pues bro... Mira, 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 me mata. Lo raro es cómo me ha pillado la espalda, eh. Vale, gracias, pollo, amigo. Cuarto, muerto. Tengo cero a cura, eh. Farto un semi, eh. Farto un semi. Vol, nos están dando con la Vol del Torre. Abajo, eh. Muerto, muerto. Joder, yo ni los veo, bro. Vente, ve. Te voy a bajar así, hacia azul. Ni te curas, tío. Toma, te doy dos mías. Aquí. Muerto. Está el tío disparándonos con la Vol del de la casa del 2x2. ¿Qué coño está el que mata hasta aquí? He ojea. Ahí, atrás, el tío, eso, Torre. He olooteado. Ah, vale. Chavales. Abre, abre, para tú. Uh. Vale. Yo le he spawneado a la base, tío. Que me borran, que me borran. Tiene una metralleta de esas. Sí, 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 vámonos, vámonos. Oh, Dios, Dios, Dios. Me borran así de vida. 19 de... 2. Pero oye, pero oye, pero oye, ese. Oye, oye, me looteas. Pégale con el... ¿Dónde estás? Fuera, en un puto... Muerto, 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 corre. Vamos, vamos. ¡Dios! Nos mata, ¿eh? No me ha llegado, tío. Te viene alguien, bro, por fuera. Se escucha... Lo único que hacía falta en el juego, loco. Voy a llenarme de... de farmedito. Voy contigo, dame un segundito. Vale. No tengas prisa, que no se ve un cagado. No, 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 no. Voy, voy ya por la... Yo iría a las... a todos juntos a lo mismo, ¿eh? Venga, voy. Tengo una Tommy aquí. Creo que son ellos, ¿eh? Lo he matado. Voy para allá, lo he matado. Me ha petado. ¿Pero has cogido tu madera, entonces? No, pero he matado a uno que lleva de todo. Madera, scrap, compo, bolleno. Tommy, pistola semi. Sí, sí. Oye, pide madera. Si salen a por ti, estoy aquí pegado, ¿vale? Vale. Me fundo, ¿eh? La motosierra entera, ¿eh? Fúndetela, fúndetela. Me voy a pegar aquí a su casa. Si salen a por ti, mejor. Vale, no va por ti. Se matan aquí los dos. Han matado a uno y los están looteando a los dos. Vale. Les van a campear techo. Creo que van a raidear, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que van a raidear. Son dos solos. Voy contigo. Peligro llevan en las manos. Están los dos en el techo. Tú sigue, sigue con la madera. Sin menos. Vale, ya. Es que, bro... No te digo yo. No te digo yo, bro. Ten cuidado para pirarte, ¿eh? Avísame, ¿eh? Creo que te tienes que pirar. Sí, pírate, pírate. ¿Te marcho? Sí. Sí, sí, sí. Pírate, pírate. Pírate. Están los dos encima, mami. Ya te da tiempo. Es sobra. Más piedra que otra cosa. Hace falta ahora mismo, ¿no? Y azufre. ¿Por qué? Porque tiene aquí 15 cuerpos, bro. Y es otro diferente, ¿eh? No es el de antes. Me dan. Tiene la gente que... Me dan. Me estoy subiendo para ti, bro. Ya está, ¿no? Muerto uno aquí. Hay otro muerto, dame. ¿Dónde está la madera? Aquí, ¿no? Viven aquí. Cinco. Puerta abierta. Seguro que a por cura, ¿eh? Si es Mario's skin, cuesta 10 pavos. Joder. Se muere alguien. Bueno, van a ir de pavos. Vamos allá, saco. Porque por aquí se puede... Este es el que viene todo el rato con el OCA. Alfredo. Yo estoy pillándome de nada, pero no veas, loco. Pesados los tíesos, la peña. No paro matarme. Llevo arma eso. Es que es increíble, tío. Es increíble. No puedo salir a farmear solo, tío. Ay, Dios mío, gente. Creo que me voy a ir ya a dormir, ¿eh? Bueno, chicos. Muchas gracias a todos por pasaros. Espero que hayáis pasado un buen ratito. Ha estado guapo. Al principio del streak no he muerto durante 6 horas. Ha sido épico. Ha sido pensarlo y he muerto. Bueno, no. Muerto antes de decirlo. Pero ha estado guapo. Hostia, está entrando el cargo, ¿eh? Pero el cargo a melee de base. ¿Qué cojones? Ah, sí. Está entrando ahí a melee de base. ¿Cómo que me ha tirado la conexión de un external? Que me ha tirado media base. Que me acaba de tirar media base el... Bro, bro, bro. Bro. No me diga eso. Madre... No, no, no. Que nos ha despauneado la base. ¿Qué habla? Lo que estás oyendo. Nos acaba de despaunear la puta base. Entera. Escucha. Aunque nunca he sido famoso. Ustedes sufren con lo que yo gozo. Mi idea no se acaba, soy un loco. Yo me fui y solo etapas de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron...